Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdoms of Amalur Reconin y bueno, vamos a continuar haciendo las misiones secundarias, quedan muy pocas y teníamos que conseguir esto estos libros, para una misión llevamos 5 capítulos y no sé cuántos son en total, pero no creo que queden muchos hay que ir a por el sexto ahora a ver estoy, que me acabo de levantar señores, así que estoy un poco atontado aunque lo de atontado independiente es independiente de cuando me haya levantado ya lo sabéis pero igualmente os aviso por si me escucháis con voz de atontado, precisamente bueno, vamos a ver espero que queden pocos libros ya porque el juego, yo creo que me está vaciando sinceramente joder, aún hay otro más, tío ¿esto qué es? esto es una locura bueno, lo dejo ahí a ver, el séptimo séptimo libro, amigo no creo que queden muchos pero yo siento que tenemos que entrar a cada uno de los sitios vale, tenemos que ir a las islas vale, pues vamos para ahí vamos a las islas hombre, tiene un... bueno, es que este... de verdad que este juego a veces impresiona con el tema de los paisajes y cómo se ve todo que es un juego, creo que es del 2012 aunque esto es una remasterización pero es sorprendente salid de en medio, coño bueno, a ver foro ¿no es aquí? sí, sí, sí es aquí estoy viendo el círculo blanco vale, a ver bueno, hay que subir está por aquí arriba como tú dirás hostia a ver, Adessa gnomos sí, lo entiendo sí, lo entiendo lo entiendo todo sí, no te preocupes templaria lloría templarios los templarios guían el avance de nuestra sociedad nuestros tremendos sucesos son debido a su procura de conocimiento cada templario ha permitido un gran nivel de libertad en los proyectos que se apuntan pero son últimamente responsables al resto del fórum es un estado que he ordenado que se mantiene para cuando tengo necesidad de ello como ahora vale, me están vigilando ¿por qué? los praetorios tienen una palabra un ejército es solo un ser humano y cada soldado es una arma que se apuntan si cada soldado es una arma ¿qué de vos? seguramente una comodidad en estos momentos contestados si no un rey tu presencia aquí es demasiado temprana para algunos de mis colegas así que observo a vos para observarlos ese es el juego que los templarios debemos jugar ¿entonces esto no es por mí? ¿de quién sospechas? ¿puedo ayudar en algo? es un turno frustrante de eventos ¿pero cómo te viste aquí? ¿quién ha expuesto esto a ti en el primer lugar? Bruton el protector que pagaste hostia esta respuesta cuidado bueno aunque elijamos la otra esto va a ser igual por qué ¿por qué debemos parar a Bruton? hemos tenido te he dado Sandstone Villa esperándola usarla para descubrir a los templarios que han estado planeando para explotar por la guerra pero en lo que mi colegio usa su agente Bruton para trazarme a través de ti bueno alguien está gritando en la calle alguien que está un poco mal de la cabeza bueno nos tenemos que enfrentar a Bruton bueno Bruton tienes mucho gluten eso es una rima que había que hacer no era fácil bueno a ver vamos a ver dónde está el cerdito ese y vamos a por él y se acabó el problema a ver dónde está vale está por ahí no está lejos no está lejos a ver Bruton no te escondas chaval te voy a enseñar unos cuantos modales voy a guardar por si acaso y esto anda hostia que más no me jodas no hemos acabado con esto tío se está riendo en mi cara el juego vale creo que ahora hay que ir al foro por lo que acabo de leer ahí bueno a ver el foro correcto veis estaba claro que tenía cara de foro ese libro ese libro tenía cara de foro a ver hay que subir por dónde es vale es por arriba a ver esta misión es de dar vueltas el juego aquí se lo ha currado mucho otra vez recupera el tesoro de Galenum cuidado señores que llegamos al momento final llegamos al momento final y ahora sí uh cuidado llegó el momento de recuperar el super tesoro no sé por qué tenía esa arma puesta es la verdad pero bueno a veces hay cosas que no vamos a entender que por cierto yo fuera de grabación subí de nivel y se lo puse le puse un punto a disipación luego en las habilidades mejoré algo del martillo no sé qué era bueno librarium bueno estamos aquí estamos aquí a ver el tesoro digno de mí hostia libro de la habilidad persuasión vale pues ya está ha mejorado tío sí señor bueno pues ya está y ahora qué lo tengo que coger correcto hay que cogerlo si no lo cogemos parece que no sirve de nada vale libro de la habilidad persuasión no sé dónde estará ahí está bueno ya no sirve de nada así que lo voy a enviar a la basura y fuera misión completada señores una cosa menos a ver qué hacemos ahora vamos a buscar si hay algo por aquí alguna misión que tengamos por ahí vamos a revisarlas misiones bueno esto de momento lo dejamos ahí vale a ver esto malversación clásica dónde debería ir vale vamos a ir desde el campamento solar a ver si aquí había algo sé que aquí hay alguien que necesita carne de animales pero más allá de eso nadie más vale quieto vámonos vamos a ver a dónde vamos a ver a dónde vamos ay 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 vale esta no sé pero hay que entrar aquí es que estos gnomos son muy cerdos tío si si pero voy a entrar voy a entrar pero eso es aburrido amigos vale cueva de reclusos pa'lante amigos pa'lante ya no hay que mirar hacia atrás una palanca cercana cuidado que hay trampas no puedo desactivarla a ver nadie tiene nada cuidado por aquí aquí ya estuvimos hostia bueno vamos a intentar no merece la pena no hay mucho y aquí por aquí ya estuvimos en algún momento a ver ahí está a ver Darkbar y Zungar en el desierto fighting over my table scraps only now they have a shot at the whole feast more likable than you spinless travelers at any rate Mount oh come now I can't be all that bad can I maybe I did slit some throats they'll still remember me as the richest son of a bitch in Apathe who laughed in the hero vance face viajeros I can't believe I ever walked with you cowards can take a man's livelihood but not his life eh he venido por tu tesoro well they've welded my door shut until I reach the gallows so it's yours but this is only part of the key you'll need see I'm a fair man I gave the other pieces to the Zungars and the dark virus they're looking for my treasure right now and I don't think they'll share this is what you scabs get for picking at Morn's bones claim my gold if you dare Argin can hold my debt fulfilled if you survive así es pero con la cara destapada llave de Morn muy bien gruta si, si a ver ¿dónde puedo encontrarlo? vale, gracias dirígete a la gruta cola de serpiente bueno, pues habrá que ir para allí estos son trampas hay que tener mucho cuidado ¿y esto se abrirá ahora? bueno, esto se abre con una palanca pero parece que no hay nada detrás bueno, nos ha dado una llave no sé para qué será pero vamos a ir allí se ha marcado en el mapa ese lugar quizá podemos hacer un viaje rápido a ver si es cierto no, hay que ir hasta allí pero bueno, ya sale en el mapa hay que ir por la derecha atravesar el río y luego ir por la derecha bueno, desde aquí ya puedo ir vale, pues vamos para allí a ver qué encontramos de hecho tenemos otra misión pendiente en la que hay que recolectar rocas de las minas y nos falta una justamente será esta pero eso quiero pensar a ver vale, pues ya está ya está, ya está relájate amigo vale, está aquí bueno increíble reúne la llave de Mo vale falta la otra parte de la llave o algo así ha dicho calzas del maestro ahora cuando salgamos de aquí habrá que vender no creo que encontremos nada interesante aquí pero hay mucho cadáver hay mucho camino vamos a ver por dónde vamos a ver a ver vale hemos venido por aquí podemos ir por la derecha o podemos ir por la izquierda por la izquierda no hay salida así que vamos por la izquierda a ver cuidado que aquí se están peleando entre ellos yo vengo aquí a desmontaros con toda mi fuerza no siento señorita es lo que ley de vida a ver que aquí hay cofres pilas armadura de escama de terror grebas de silvanita de verdad que caca auténtica caca de la vaca espada larga me la voy a coger hasta esta basurita completamente decepcionante a ver ojito con esto vale espérate que parece que aquí no hay nada bueno ahí hay un cadáver saquear esqueleto nada nada decepcionante después de salir de aquí seguramente iremos a vender uy he escuchado algo como que se abría una puerta os juro que acabo de escuchar algo pero no sé que que ha sido eso lo siento amigo ha tocado a ver de verdad me ha parecido escuchar como se abría una puerta ah vale de aquí bajamos tío pero ahora quiero mirar que hay en la derecha vale parece que por aquí no hay nada tío es que a ver estoy dando vueltas en círculos o no no yo creo que la entrada estaba en la parte de arriba y hemos llegado a la parte de abajo coño rompe esta mierda arco largo cetro glacial si 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 a ver bueno tenemos la barra púrpura llena así que podemos entrar en modo salvaje vale aquí parece que no hay nada pero como no lo sé a ver no hay nada porque en el radar no sale nada pero a lo mejor hay un cadáver coraje de la aniquilación eh menudo nombre me gusta a ver pues parece que no hay mucho más y desde aquí vale si si pues ya estoy ya estoy ya sé donde estoy entonces no sé vamos a dar la vuelta otra vez pero os juro que ahora me he perdido no o sea por ahí se sale si si entonces bien vale pues ya está si ya está todo revisado vamos a ir a la parte de abajo aunque no creo que esto sea muy grande pero siempre hay que tener un poquito de fe un poquito de esperanza y en alguna de estas algo nos encontraremos a ver a la izquierda parece que hay movimiento eh un momento ya hay dos círculos coce a ver primero vamos a abrir esto armadura de escama de terror no lo voy a revisar no lo voy a revisar porque la verdad no merece la pena a ver baja por aquí aquí hay algo vale fuera a ver el otro se acojona cuando me acerco los arqueros se acojonan aquí hay algo vale 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 bien 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 creo que es la otra parte vagoneta de minería chakrans prisma mira esto es de la misión esto es de la misión aquella de reunir rocas ya tenemos las 5 estupendo vale pues habrá que ir por aquí a lo mejor hay que enfrentarse a alguien eh no lo se tío dale por dios venga y hostia vamos y se mueven madre mía decepcionante que se dedique a otra cosa hostia esta llave está cerradísima tiene que haber una o sea esta puerta esta llave es que estoy dormido esta puerta está cerradísima pero claro donde puede estar la llave o sea tiene que estar aquí dentro a no ser que se haya bugueado esto en algún lado y no me la hayan dado a ver a por el arquero este que se lo pasa bien bien pues ya está parece que ya está ha sido divertido vale ahí hay algo abre el cofre señores os tengo que dar ahora mismo una noticia mierda y es una noticia seria me apetece hostia jesucristo me voy a coger hostia me apetece ir al lavabo es lo único que os puedo decir madre mía vale cógela cógela esta era la llave de aquella puerta supongo voy a intentar ahora ir al lavabo es que de verdad no me estoy aguantando más no aguanto más me uff vale está ahí vale voy a intentar hacer esto pero me apetece ir me apetece ir estoy sufriendo un poco voy a vaciar un poco la mierda esta literal esto por ejemplo fuera dagas cristaláticas calzas del maestro no esto no voy a quitar lo que está robado porque luego casi nunca lo puedo vender desgraciadamente grebas y todo esto fuera calzas fuera broquel fuera vale todo esto fuera que esto lo tengo aún aquí y esto ya ni interesa espero que bueno esto ya no sirve para nada realmente igual que esto esto es una cagada que esto solo está para dar por ahí vale pues ya está uff estoy aguantando pero voy a tener que ir estoy sufriendo vale llevo 23 minutos grabados uff voy a coger el cofre voy vale si 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 no aguanto más señores no aguanto más y necesito hacer cositas ay 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 en cuanto abra el cofre bueno antes de abrir el cofre voy a guardar primero y lo voy a dejar necesito ir de acuerdo bueno señores que a gusto me he quedado no os lo imagináis bueno para quien quiera que encuentre esta nota si estás leyendo esto quiere decir que voy camino de la horca y que tú has venido por mis riquezas no tengo amigos en la vida ni familia ni seres queridos eso quiere decir que o bien eres una sanguijuela que quiere hacerse rico a mi costa o bien eres una persona a la que le gusta vagar por cuevas y leer cosas de todos modos me alegra poder informarte de esto no hay ningún tesoro no hay ni oro ni gemas ni tan solo latón ni rosarios baratos has llegado tan lejos para nada lo que daría por ver la cara que se te ha quedado seguro que me daría un motivo para sonreír mientras me ahorcan bien hecho bien hecho engañando a la gente a los ambiciosos pero no ambiciosos no ambiciosos por por ser ambiciosos sino los que son egoístas que hay diferentes tipos de ambición y los la ambición que se quiere llevar por delante al resto es peligrosa bueno a ver ya está vale un momento hostia hay alguien ahí Grimm el famoso Grimm así parece ¿qué haces aquí? yo he encontrado las misas de Sable y cómo los encontrar necesito a ti para cobrarlos por mí el poder de hierofán es claramente y todos los viajeros sufrirán por eso eventualmente yo elegí este camino por causa de la venganza yo estaba mal es el futuro de los viajeros que estaba en la parte si no estaré cerca de los viajeros estaré cerrando a los viajeros de esos problemas pronto ya después obtener las misas de Sable es el gran cajón toda la noche la cajón en la caja en la caja en la caja eso es lo que es los gnomes construyeron una guerra en ese crato y un secreto en ese la caja la caja más segura en la Faelan y nosotros robamos la entre los viajeros fue el mejor lugar para estar antes de este hierofán nos ayudará vamos a recapturar esa libertad con ese libro que te vas a cobrar con un poco de habilidad vas a ir cuando ningún pecado de estas terapas está en la en la caja dentro del Edessa Livrarium parece que hay un híbrido que no encontrar misas incluyendo he arrangido a Phasma encontrarte allí y mostrar tu camino la Phasma sabe lo de las cámaras que bien porque es tan importante ese libro esperen es tan importante sin de las conocido sobre todo demás no lo esperaba que pero quién importa ellos tienen el libro y nosotros queremos ahora vay cuando lo esperas a vos con amigos en los hospitales Muy bien, cartas cibilinas. De acuerdo, ¿cuál es mi parte del plan? Hostia, es peligroso esto. Tengo miedo, ¿eh? Me parece que es lo que hay que hacer. Una misión completada. Malversación clásica. Vale, nos ha dado algo. No sé qué es, lo voy a mirar ahora. Pero parece... Parecen prismas sombríos. A ver, objetos. Esto tiene que estar... Pues no creo que esté por aquí. Tiene que estar... Aquí. No, aquí. No. Consumibles. Coño. Especial de Grimm. Sí, es lo mismo. Qué lamentable. Este hombre... Se está riendo en mi cara, tío. Voy a usar uno. No sirve para nada. Es que es patético. Bueno, a ver. Adesa. Lamentable, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo ya... Estoy tranquilo. Me he quedado a gustísimo. Y esto es para... Ah, bueno, esto da igual. Enfréntate a Bruton. ¿En serio? A ver, vamos a volver a entrar. Parece que ese no ha tenido suficiente. Reúnete con Fasmer. Enfréntate con Bruton. A ver, Bruton. Ven aquí, chaval. Mierda, he saltado algo sin creer. Cerdo. ¿Por qué lo estás haciendo? La otra respuesta era increíble. Sí, otro día. Hoy, desde luego que no. Joder, Bruton, que malo eres, tío. Esbirro. Hombre, pues tienen... Su duración, eh. Su resistencia la tienen. Pero no les va a servir de nada. Pobrecito. Ya está. Martillo del creabiudas. Hostia, vaya nombre, tío. Vale. Todo esto caca. Habrá que ir a vender, eh. Que no se me olvide. Vale, ahí está. No estaba lejos. ¿Qué pasa ahora? Como recompensa, te doy el hecho de Sandstone Villa. Es ahora tuyo completamente. Oh, gracias. Si deseas, puedes hacer mejoramientos en la gran bursa. Ahora, hay mucho que tengo que atender. Estoy de la pena. Vale, que vaya bien. Gracias. Título de la Villa de Piedra de Arena. Bueno, esto lo voy a tirar. Tenemos el título. Genial. Ah, no se puede tirar. Vale. Quien posee este título será considerado único dueño y ocupante de la Villa Piedra de Arena en Ades. Hasta que dicha propiedad sea revocada por actos de traición o malicia. Además de contar con la propiedad, el jugador consigue derechos como ciudadano en Ades y servicio por el presente título. Genial. Genial, tío. Ya está. Al hijo. Bueno, voy a ir a guardar lo que acabamos de conseguir. Que por cierto, esto lo tengo que tirar. Esto. Creo que esto se nos olvidó quitar en el anterior vídeo. Mira, ahora me llama Amo. Sí, sí, ya lo sé. Vamos a ir allí ahora. La Villa es tuya para hacer con lo que quieras. Si deseas expandirlo, el Gran Bursar. El Gran Bursar. Tenemos que ir allí. Señores. Increíble, eh. Increíble, pero cierto. A ver si nos da tiempo. Vamos a ir al Gran Bursar. Ya tengo todas las llaves, además. Podemos abrir aquellos cofres. Siempre que no nos vean. Vamos a intentar robarlos. Tenemos pociones de invisibilidad. Vamos a intentar venir hasta aquí. A ver si lo hacemos bien. Bueno, pues hay espectáculos callejeros por aquí. Es una ciudad que yo creo que está bastante viva. Las ciudades en este juego me parecen espectaculares. Están tan bien recreadas. Bueno, a ver. Aquí está. Sí, era este, pero... Mejora mi casa. Sí. Hacedlo. Mejora más. Vale, a ver. A tope. Oh, una forja. Gracias. ¿Vale? Laboratorios. Vale, genial. Misión completada. Pues ya está. Estará fácil. ¿Podrías mejorar mi casa? Vale, de acuerdo. Entendido. ¿Vengo a por mi dinero? Bueno, vamos a volverle a dejar. Invertiré. Yo creo que hay que dejarle... Claro, es que... Háblame sobre las inversiones. Claro, esto va a ser muy complicado. Inestable, pero en crecimiento. Pero en crecimiento. Menos beneficios. Voy a hacer una moderada. Inestable. Bueno, hay que tener cuidado. Bueno, vamos a volver. O sea, vamos a ir para arriba. Vamos a venir a este sitio. Y vamos a intentar hacer... Hostia, pero esto va a ser muy difícil, eh. Demasiado, diría yo. Tenemos las llaves de todo esto, pero claro, teniendo aquel cerdo allí... Yo creo que primero vamos a abrir todo. Si hay algo que merezca la pena. Pues lo robamos, como sea. Aunque sea usando una poción de invisibilidad. Ya tengo todas las llaves. A ver esto. No. De momento no merece la pena, eh. Es una tontería. Ya lo estamos viendo. O sea, esto es así. Un chasco. Bueno, el otro está arriba. Y ahora pues voy a intentar vender. A ver si encuentro a alguien que me venda algo. Que me compre algo. Vale, este ya lo abrimos. Este ya lo pudimos abrir. Pero de momento una auténtica decepción, eh. Sí. Una decepción. Una caca. Pues vaya cagada. ¿Qué queréis que os diga, tío? Tenemos todas las llaves, pero al final no ha merecido la pena. Decepcionante, señores. Bueno, me imagino que son cofres de pertenencias. Pero vamos, que... Para esas pertenencias mejor no tengáis nada, señores. Con todo el respeto. Bueno, nos vamos de aquí. Ya hecho está. Vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a ver en el siguiente objetivo. Porque tenemos misiones... Bueno, primero voy a intentar... Bueno, aún no voy a vender. Vamos primero a revisar. Y así a lo mejor de camino. Reúnete con Fassmer. Ah, vale. Aquí. Eh, a las islas. Vale. Vale, no nos pilla lejos. Increíble, eh. Es que es alucinante el paisaje. Y bueno, yo ya os comenté que jugué a este juego y hay una parte que aún no he hecho que la estoy dejando para el final. Pero yo, antes de empezar a grabarlo, yo ya lo estaba jugando para ver si merecía la pena o no. Y obviamente no avancé mucho. Pero hice cosas y llegué a un sitio que es alucinante. Que cuando lleguemos vais a alucinar también. Algunos quizá lo conozcan. Si lo han jugado, otros no. Pero flipante. A ver. Pringao, ven aquí. A ver. Librario. Sí, hay algo, hay algo. Sí, muy bien, chaval. ¿Y qué más? Grimm learned that the gnomes enchanted the missives with a spell that lets them know its location at all times. Trilgaran came up with the solution. The shroud of a mission. Cover the book in this shroud and the gnomes will forget it exists. Now, are you ready? This is a one way trip. Once you're in, you've got to find your own way out. ¿Qué son las cartas civilines? ¿Qué es el sudario de ocultación? No. ¿Qué es el sudario de ocultación? Vale, interesante. Venga, va, sí. Sudario de ocultación. A ver, ¿esto? Esto puede que esté por aquí. Una prenda andrajosa con propiedades mágicas. Tiene un tacto grasiento. Bueno, bueno. Voy a guardar lo primero. Porque no me fío. Buah, está aquí, tío. Aquí hay que tener cuidado, eh. Parece que sí. Buah. Si me ven, creo que la hemos cagado. Bueno, no lo sé. Vamos a ir... Buah, laberinto total esto. Voy a intentar acabar con ellos. Me hace ilusión. Vale, pues vamos a ir haciendo. Documentos estropeados. Nada. No tiene nada interesante esto. Y esto se puede abrir. Muy difícil. Madre mía. Aquí vamos a perder un mogollón. No, bien. Hostia, vale. Podemos ir por ahí, pero vamos a ir por atrás. Increíble. Recordatorio para iniciados. Vale. Me lo dejo ahí. No creo que haya que recoger esto. Así que de momento lo voy a dejar también. Porque no... No me fío. Maestro de las llaves. De la sala prohibida. Vale, ahora vamos a saquear. A ver si tienen algo. Pero voy a revisar primero. Espada larga. No hemos vendido nada aún. Pero bueno. Con un poco de suerte, pues... Hostia, como mola este sitio. Es un laberinto, pero... Me da igual. No hay laberinto que se me resista. Está flotando. Bueno, supongo que esto es lo mismo que antes. A ver, este que tienen. Algo interesante. Llave de la cámara. Oh, qué bien, tío. Yo creo que es importante esto, eh. A lo mejor esto servía para abrir esta puerta, pero... Da igual. Vale, sí. Este nada afuera. Vale, sigamos. Vamos a por estos cerdos. Vale. A ver, con cuidado. Saquear escritorio. Nada interesante. Calzas de silvanita. No voy a leer eso más, porque... Con leerlo una vez... Debe ser suficiente. Vale, esta puerta ahora se abre y no hay nada. Os juro... Que he tocado esa palanca y he escuchado algo de fondo. No sé el qué, pero algo he escuchado. A ver, los demás no se han enterado. Ah, a lo mejor están a otra altura. Pues parece que están a otra altura, eh. Porque aquí yo no veo a nadie. Sí, sí. Aquí no están. Bueno, ahí tiene que haber algo. Increíble, eh. Increíble lugar. Pero hay que tener cuidado, eh. Porque... A ver, el problema de este juego son los desarrolladores. La verdad. Porque si el juego tiene bugs, mucha gente se ha quejado de bugs. No los han arreglado. Es como que les da igual. Entonces, pues mira. El problema es ello. Espero que no ocurra alguna desgracia. Porque... A veces sí que me da miedo. Es el problema de grabar este juego. Zapatos templados. Que... Claro, no vas a estar guardando todo el rato. Pero... Es peligroso. ¿Peto? Oh, qué bien. Vale. Esto es para ir por aquí. Pero antes de ir por aquí. Este camino es... Importante. Me apetece estornudar. Hay otra puerta ahí. Y por aquí hay camino, creo. O vengo de ahí, no lo sé. Vale, me apetece estornudar, eh. He tenido que subir el micrófono rápido. Porque no... No quiero estornudar delante de él. No quiero que se rompa. Si no... A la mierda, eh. Vale, ¿de dónde vengo? Vale, vale. Tenemos este camino que va por aquí. Y este creo que no lleva a ninguna parte. Así que... Creo que este es el camino principal. Por lo tanto, voy a dejar esta puerta ahí. Y voy a ir por aquí arriba. Según el mapa, esto no tiene salida. Así que... Habrá que volver luego. Pero... Vamos a intentar ir por aquí primero. Hombre, es laberíntico el sitio. Pero... Si seguimos un orden... No se nos tendría que resistir. Mira, hay ratas. Menos mal que no me han dado las cerditas. Carne de rata, esto sí. Espada larga de luz. Nah. Esta rata no sé, pero tenía de todo. Increíble rata. Vale, cuidado que aquí hay algo. Dagas prismáticas y copo. Estoy a nada de volver a llenar esto. Bueno, vamos a ir por allí. Parece que aquí no hay nada más. A ver, con mucho ojo. Yo creo que esto... Tiene que llevar a un sitio donde no hemos ido. Obviamente. Espero que no llevará a ningún lado al final. Que habrá que volver. Nada, viejas cartas. El otro... Madre mía, qué manera de despertar, ¿eh? Increíble, tío. Vale, el otro va a despertar también. Le voy a ayudar. Están dormidos, pero... Pobrecitos. Llave de la cámara, genial. Me imagino que... Desde aquí también... Hostia. A ver, ahora me he rayado yo, tío. Esto lleva... A un sitio donde ya hemos estado. Bueno, espera, palanca. Ah, vale, vale, vale. Tirar de puerta. No entiendo bien eso. No voy a tocar nada. La cuestión es que volvemos aquí. Vale, vale, vale. Claro, claro. Esa puerta estaba cerrada. Ahora lo he entendido bien. Me gusta, me gusta. Vale, no hay nada aquí detrás. Y parece que aquí tampoco. Monedas. Perfecto, dámelo todo. Vale, ¿ahora qué? Izquierda y derecha. Y parece que por aquí... No hay salida. Lo siento, chaval. A ver. Casi todo lo que hay en escritorio son mierdecitas. Que no merecen ni la pena ni nada. Puedo aquí. Aquí seguramente vamos a llenar ya... Habrá que vaciar la basura. Espada larga. Vamos a sacar cagadas. No, esto de momento no. Esto sí. Las dagas también. La malla perfecta. De momento no. Bueno. Vamos a ir vaciando. Da igual. Si es que... Al final... Zapatos templados. Esto sí, fuera. Sacrams. Y guantes. Bueno, guanteletes. El hábito maléfico también. Y las mallas inspiradoras también. Y ya está. Me estoy hinchando, ¿eh? Aquí. Bueno, la verdad es que tenemos más de 8 millones de oro. O sea... Hemos roto el juego. ¿Por dónde...? A ver. Creo que esto al final conecta. ¿Esta puerta se abrirá? La voy a dejar abierta. Vamos a ver por aquí qué hay. A ver. Saquear escritorio. Vale. Este cerdo me ha visto. Me da igual. Parece que no hay salida aquí. A ver. Nada. Petalonguila. Vale, pues no. No hay nada aquí. Solo queda aquella zona. Bueno, un momento. Esto lleva aquí. Sí, sí, sí. Aquí hay una puerta más. Un camino más. Bueno, aunque ya estáis viendo. Esto es laberíntico. Pero ya lo he dicho yo. No se me resiste ninguno. Increíble golpe. Madre mía. Qué paliza. Vale, nada. A ver si esta puerta se abre. Esto lleva al cofre este que está... Que necesita disiparse. Vale, por aquí vamos a un sitio donde no hay salida. Así que estupendo. Monedas. Oh, polvo prismático. Eso sí que es... Buah, tío. Eso es brutal. Diría que es el mejor reactivo que hay en el juego. Con él se podía fabricar algo bueno. No recuerdo exactamente qué era. No sé si era... Creo que sí era lo de potenciar la experiencia. En una inscripción en el cofre se puede leer la luz del conocimiento. No es el único modo de desvelar los secretos del interior. La luz del conocimiento. Esto que nos han dado antes no tiene nada que ver, ¿no? No. Es que tampoco sé cómo se puede utilizar. Mira, aquí hay cositas, ¿eh? Brasero clave. Se han encendido... Se han encendido tres. Vale, 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 vale. Hay que encenderlos todos, creo. Vale. Si yo apago este... Vale. Esto... El truco está en que uno se va a quedar apagado. Vale. Creo que... Lo voy entendiendo. Se apaga este y este. Y creo que con este... A ver. Se enciende ese y ese. Hostia, esto... Cuidado. Podemos estar aquí cinco años. Y no me gustaría, pero... Vale. Si enciendo este, se encienden estos tres. Y si enciendo ese... Se apagará aquel. Vale, voy a intentar... Encender estos tres y luego... Es que... Imposible, tío. A ver ahora. Madre mía. Qué mal veo esto, ¿eh? Lo veo complicado. La verdad. Es cuestión de... De saber. De hacerlo bien y... De milagro. Qué lastimación. Porque si yo enciendo este... Se apagará aquel. Se apagará este, ¿correcto? Se apaga... Todos menos esos dos. Vale, creo que... Lo puedo tener ya, ¿eh? Puede sí. Puede que sí, ¿eh? Madre mía. Si es que me llaman... El mago de los puzles. El mago de los puzles, señores. Bueno, pues ya está. Vale, ahora sí. Solo queda este camino. Increíble, ¿eh? Bueno, bueno. Pues ya está. Bueno, era una llave al final. La recompensa. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Pues llevo ya... No sé, voy a dejarlo cuando acabe esta misión. Sin duda. Ven, ven, cerdo, ven. Estamos ya en el final. O sea que... A ver. Vale, este no tiene nada. Y este tampoco. Así que vamos a ver los cofres. Difícil. Cerdo. Casi, casi, casi. Qué lástima. Fragmento. Y poco más. Vale, aquí tenemos el otro cofre. Bueno, pues ya está. Estamos llegando al final. Mierda, cerdo. Mierda, cerdo. Joder, normal, dice. Madre mía. No me da tiempo ni a retirar la ganzúa antes de que se rompa. Hoy hemos avanzado bastante. Y solo vamos a dejar para lo último. Muy difícil. Bueno, aquí vamos a gastarlo todo. Odio esto de que se rompa tan rápido. Pero es lo que hay. Mierda. Estoy cerca ya, ¿eh? No merece la pena al final, pero bueno. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Difícil. Mierda. Bueno, pues ya está. Túnica de la... Oh. Genial. Pues ya está, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos llegado a la parte final. Cartas cibelinas. Este es el libro que Grim te mandó a buscar. Si Farmed tiene razón, la única forma de coger el libro es envolverlo en el sudario de ocultación. A ver. Voy a guardar primero. Las cartas cibelinas. Hostia. Lo hemos conseguido. ¿Dónde están? Míralas. Tras nuestra reciente llegada, mi maestro pronto descubrió un trofeo de lo más peculiar dentro de unas fortalezas caídas de estos demonios impíos. Es un tomo envuelto en cuero o algún tipo de piel que nuestros acetros reconoce. Vale. Es imposible abrirlo a pesar de nuestros esfuerzos. ¿Qué secretos ocultas los infieles en un texto semejante? Vale. Bueno. Escapa de la biblioteca. Uy, eh, eh. Vaya misión, eh. Escapa de la biblioteca. Aquí va a pasar algo. Bueno, ahí está. Lo sabía. Bueno, pues habrá que escapar. Estos cerdos tienen ganas de joderme. A ver si tienen algo para saquear. Guanteletes corpulectos. A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí. Venga, vamos a dar la vuelta. Vamos a enfrentarnos a todos. Así, pues, entrenamos un poco. Y... Pues nada. Lo vamos a dejar pronto. Vale. La puntería en el culo, chaval. Dios que... No sé si eres tonto o qué mierdas te pasa, tío. Venga, muere, cerdo. Vale, no tiene nada para saquear. Este sí. Pues vamos a ir para allí. Bueno, pues, escapar de la biblioteca equivale a esto. A que aparezcan enemigos. Mejor, porque así, pues mira. Vamos acercándonos al nivel 36. Este aguanta, eh. Este no aguanta nada. No tiene nada para saquear. A ver, ¿por dónde vamos? Podremos ir por aquí ya. Estoy viendo un círculo amarillo ahí. Sí, pues mira. Una escalera, tío. Hostia. Qué guapo, ¿no? Este lugar. ¿Veis? Había una trampilla que ya vimos en su momento ahí. Y la recuerdo perfectamente. Increíble, tío. Sabía yo que era importante esa trampilla. A ver, a de esa, a de esa. ¿Por dónde vamos? Hay que bajar. Lo vamos a dejar en cuanto hablemos con quien haya que hablar. Pedazo de misión, eh. Intensa, intensa. Vale, hay que meterse ahí. Perfecto. Pues hablamos con quien hay que hablar. Y lo vamos a dejar. Barrio Hospitalis. Correcto. Había que venir aquí. Yo fuera de grabación ya venderé. Vale. Bueno, pues ya está. Estamos ya a nada, eh. Hoy acabamos a de esa. Oh, qué bien. Sigilo. Anda. Pero, ¿quién es la hierofante? ¿Cómo era el plan con Perleto? ¿Y por qué no matamos a Argin? Vale. De acuerdo, ¿cuál es el plan? Vale, ¿qué estará haciendo Fasmer? Vale, ya me ha quedado claro. Vale, interesante. ¿Qué estará haciendo Krill, Karin? Vale, pues bien. Vale, ese es el objetivo. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel? Bien. Buen. Buen. Para mantener el elemento de sorpresa, vas a usar una entrada secreta a las ruines. Es una de las graves en Sun Camp. Oh. Cuando estás en, encuentras con Krill Garin. Ahora, tenemos que mover. Hazte tu parte y, espero, verás el final de este trabajo. Ruinas. Parece que la hierofante se ha hecho un poco escondido. Es un monumento a sus abusos. Un poder. ¿Dónde está? Interesante. Interesante, señores. Esto tiene muy, muy, muy buena pinta. Nueva misión activa. Uña y carne. Bueno, pues, estamos a punto, yo creo ya, de completar las misiones de la línea de viajero. ¿Ya? Sí. Está muy bien, está muy bien. Aquí hay una puerta. ¿Qué era esto? Ah, vale. La oficina. Sí, esto ya lo vimos. Bueno, pues, lo voy a dejar en el campamento solar. Justamente. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos una misión que era esta. Colección de rocas. Vuelve con ruin. Vamos a hacer esto. Y así esto ya lo dejamos hecho. Como ya, ya hemos superado la hora de grabación, pero lo vamos a dejar ya. Pero así dejo esto hecho y me lo quito de encima. Vale, hay que ir por aquí. Increíble, ¿no? Muy bien, chaval. Me alegro por ti. Bueno, pues, genial. Por cierto, nos han dado antes un libro más. Hoy nos han dado dos libros. Y aquí tenemos este. Sigilo. Increíble, ¿eh? Bueno, pues, a la basura también. Increíble. Bueno, este tiene para vender, ¿no? Bueno, mira, voy a venderlo todo aquí. Y ya está, señores. Trabajo realizado. 200.000. Habéis visto eso, ¿no? Increíble. Pues ya está, ahora sí. Lo vamos a dejar en campamento solar. Justo ahí empezaremos para la siguiente misión. Tiene muy buena pinta. Por cierto, hay otra cosa que voy a intentar. Ya, ya, ya. Aunque dure un minuto más esto. Guardián de las llaves. Esto lo tenemos que hacer porque ya tenemos las llaves. Así que a ver si... Coño, ¿eh? Creo que es... A ver. No sé. El círculo está ahí. Vamos a ver exactamente dónde. Eh... Porque este hombre yo juraría que estaba en... Campamento. En un campamento. Campamento estelar. ¿Cómo coño voy ahí? Ah, pero... Desde aquí. Vale, es que la entrada está ahí, pero en el mapa no sale ahí. Vale, vale. Bueno, en principio ya está hecho. Vamos a ver qué nos dice. Esto es de hace tiempo. ¿Para qué nos dice? ¿Sí? Uy, ¿y este? ¡Oh! ¡Claro! ¿Es quien nos ayudará? Increíble esto. Seguro que sí. Tengo unas llaves para ti. Vale, pues ya está. Vale, esta misión parece que también es interminable. Nos da 6.000 por cada llave. No sé. Mierda, ¿no? Contigo, ¿no? Bueno, cuidado. Cuidado con eso, eh. Porque ahora Krilgari nos ayudará. Vale, nada. Nos pide las mismas llaves. Pero bueno, eso ya nos da igual ahora mismo. Voy a dejarlo en campamento solar. Siguiente episodio haremos esta misión. Y ya ahora lo vamos a dejar. Misiones. Esto veis que es interminable, así que... De las tareas todas son interminables. Todas. Excepto esta. De evolución pendiente. Nos falta un libro solamente. Y ahora, pues, a ver, haremos esto en el siguiente vídeo, señores. Así que yo me despido y lo dejo aquí. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.